Pienso en ti Siento el calor de ti Porque estás tan cerca de mí Dile amor, ¿dónde quedó la ilusión? Te quise olvidar, no lo pude lograr Dile amor, ¿dónde quedó la ilusión? Quédate en mi corazón y te deseo Sabes que a tu enamoré, no esperas Es tiempo de amar, de recomenzar Sabes que irá este amor Tan quiero más Dile amor, ¿dónde quedó la ilusión? Aprende a ver a mí Quiero ser de nuevo Sabes que me enamoré Si me enamoré Si me enamoré Si me enamoré Si me enamoré No te preocupes, podrás Algo en el amor cayó, te lo distinto Quédate en mi corazón, te necesito Sabes que en verdad me voy, no esperas Es tiempo de amar, de recomenzar Y a dónde irás, ya no quiero más Aprenderé a ti, quiero ser de nuevo feliz Sabes que en verdad me voy, no ganarás Nada, nada, ya no me irás No te preocupes, no te preocupes Aprenderé a ti, quiero ser de nuevo feliz Sabes que en verdad me voy, no ganarás No ganarás, no ganarás, ya no ganarás Nada, ya no ganarás Nada, ya no ganarás, ya no ganarás No ganarás, ya no ganarás, ya no ganarás Gracias